La subsecretaría de defensa civil se está realizando este curso de comunicación en la emergencia que lo está dictando la gente de defensa civil de provincia mediante gestiones que el subsecretario llevó adelante y se están dictando tanto acá en esta plaza frente al municipio como en la secretaría, en el primer piso del edificio Kennedy. La convocatoria fue amplia, digamos, tenemos desde gente de la policía local, bomberos, digamos, mayoritariamente los que participan en una situación de emergencia de esta característica. La gente del COM, la que trabaja directamente en el municipio, la gente de defensa civil, digamos, hay público también en general. Defensa civil era una dirección, pasó a ser una subsecretaría, evidentemente le estamos dotando con todos los elementos necesarios tanto en la capacitación como en la prevención. Parte de lo que hoy se está viendo es programa que ya lo venimos a estar hablando de llevar todo lo que sea prevención a la comunidad. Fuimos a La Plata, también nos incorporamos como tiene que ser con defensa civil de provincia, ellos nos facilitaron los medios que hoy estás viendo, que es el curso de comunicación en emergencia, la capacitación con el tema de la recesión cardiopormonal. Llegar a través de la comunicación que se está dando en el curso de comunicación en emergencia va unido junto con esto, o sea que el ciudadano común puede actuar, por eso están los muñecos, por eso están, o sea, el trasagunte que en este momento está pasando por la plaza, se lo invita a participar.